Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal gente Aquí tenemos al señor Conde Noctilus Disfrutando de un paseo mañanero en un campo de flores La verdad que algo que... Son pequeños detalles que un señor de la costa del vampiro Le gusta hacer, pero que no son algo popular Los medios de comunicación nunca te hablarán De que el Conde Noctilus Dirigente de la flota del terror Le gusta dar un paseo con su guardia de las profundidades Por los prados y bosques Pero bueno, la batalla que nos ocupa hoy es una batalla Ranked Una petición de un miembro del canal de Enemim Que me decía que le gustaba la costa Que le parecía complicada muchas veces elaborar listas Y que me pedía que hiciera un ejército con cangrejos Da igual si eran pequeños o grandes Bueno, hace relativamente poco hicimos un ejército con un cangrejaco grande Lo hemos visto ya un par de veces en tiempos recientes Así que le vamos a dedicar hoy la batalla un poco A los cangrejos un poco más pequeños A los prometeos Que sin embargo son los mejores La venganza de la Amprea Que es la unidad que veis aquí ahora Es una de las mejores unidades que tiene la costa del vampiro Y vamos a tener tres unidades de ellas También esta unidad O esta confección de ejército Es una confección de... De correr Es una confección de ir agresivo Y de ir corriendo hacia el enemigo Porque vamos a jugar... Vamos a tener doble ración incluso De la costa del vampiro Vamos a tener un costa contra costa El que pierda será la costa Y vamos a tener al conde Noctilus Por protagonista doble De esta batalla Pero vais a ver un poco La variedad de confección Que se puede llegar a plantear La guardia de las profundidades Moles Es un ejército que va corriendo Y es una cosa atípica Pero que en determinados momentos En determinadas circunstancias Puede llegar a funcionar De la mano de la costa del vampiro En contraposición Vamos a tener A un ejército de la costa también Con el conde Noctilus también Pero vamos a tener un ejército Que es el entorro De la costa Esto es un ejército En el que tenemos a dos Colosos Uno de ellos es gigante El patíbulo Que hace tiempo que tampoco Lo veíamos por aquí Así que va a estar chulo Verlo en esta batalla Y vamos a tener también Por partida doble La venganza de la emprea Vamos a tener a la reina Vez Y vamos a tener también Aquí en el bosque Nos están intentando emboscar Varias unidades Hay peñas de piratas Y también Esto revienta cubiertas Nosotros Tenemos colados en vanguardia A esta unidad De perros arnosos Porque es un mapa muy amplio Y sabemos O sea Yo era consciente De que este mapa El otro jugador Probablemente me iba a querer campear Y me iba a querer Pues destruir con la artillería Por eso Es un ejército El mío Preparado para Ignorar completamente La artillería Obviamente El avance Con el desgaste De los proyectiles Puedo sufrir alguna baja Y puedo sufrir Alguna circunstancia desagradable Como podéis ver aquí Ha habido alguien Desafortunado Que sea para un cañonazo Con el pecho Así que este tío Es el episodio este De Homer Simpson Cuando se pone a parar Cañonazos Con la barriga Pues ahí estaba La mole Pero no ha sufrido Parece que grandes impactos Ahí tenemos también A la reina Vez Pero solamente Las unidades de guardia De las profundidades Van a ser Vulnerables A la reina Vez Y nosotros tenemos aquí A estos perros Que nos están controlando La situación Y nos permiten ver Todos los movimientos Del enemigo Que probablemente pensaba Que estaba Más o menos Con sus tropas oculto Claro La cuestión aquí es Tenemos a estos dos Que se están creciendo Un poquito Para disparar Tenemos a la reina Vez Disparando Entonces nosotros Sacamos los mastines Y vamos aquí ¿Cuál es la situación? Por composición Todo el ejército Prácticamente Del enemigo Son zombies Y son lentos Así que la corrección De movimiento Va a ser lenta también Aquí el conde Noctilus De hecho Nos va a tirar Vamos a intercambiar De hecho Están prácticamente simultáneos La marea Esta que No me acuerdo Lo que se llama La tormenta espectral Se llama Tormenta espectral Para mi conde Noctilus Tormenta espectral Para su conde Noctilus Aquí Volviendo a la carrera Pero Puede ser demasiado tarde Porque mis perros arnosos Han conseguido llegar A la dotación De la reina Vez Y claro Mi ejército es bastante Bastante Móvil La venganza de la ampera Que me mete una descarga Bastante Temible y tal Pero Tampoco es que mi ejército Como os decía Fuera muy vulnerable A reina Vez Es el típico Típica situación En la que la lista También importa mucho Porque Te puedes quitar De alguna vulnerabilidad Al ir con un ejército Monstruoso Al ir con un ejército Cangrejero Y claro Hay una inversión importante Por parte del enemigo En algunas tropas Que van dedicadas Al intercambio de proyectiles Al intercambio de artillerías Y que nosotros Vamos a castigar severamente Esa presencia Así que Claro Ahora empiezan a llegar Todas nuestras moles animadas Los cangrejillos Toda esta gente Y va a haber un duelo De gemelos Muchas veces Se suele decir ¿Quién es el gemelo bueno? ¿Quién es el gemelo malo? Yo gente ¿Qué queréis que os diga? Bueno he tenido Conozco gemelos De hecho Incluso tengo gemelos En mi familia Si que es verdad Que cuando yo era pequeño En mi primer contacto Con gemelos Que era Pues en el colegio Y tal Una cosa así En una clase Que no era la mía Había unos gemelos Y la verdad Que era complicado Relativamente complicado Decir ¿Cuál era el gemelo malo? Y cuál era el gemelo bueno Porque Los dos eran bastante malos En general Y se pasaban todo el día Castigados En general Eran bastante revoltosos Y tal Pero bueno Eran buenos chavales Luego Luego los chavales Se portaban bien Con los demás Simplemente se pasaban Castigados Bastante tiempo ¿No? Y aquí está La cangrejada El conde Noctilus Si había alguna película ¿No? También Me suena Había alguna película Que iba de eso También De Yo soy el gemelo bueno Todo es el gemelo malo Y a ver quién Distingue A quién Y la guardia De las profundidades Que se va a poner A cortar cabezas De los rebeldes Zombies ¿No? Y un poco como si fáramos Capitanes de la flota Vamos a Apalear A los Uy madre mía Que saldo tú De ese pavo ¿No? De ese De este señor Vamos a apalear Un poco ¿No? A esos Un poco Piratillas Que son Un poquito vagos ¿No? Y los vamos a poner Ahí un poco Firmes ¿No? Para que se porten bien Dentro de nuestro navío Y aquí las invocaciones Que no van a parar Por un lado O por otro Y yo mismo Con mi Propio Conde Noctilus Voy a intentar Utilizar Mis invocaciones Para Rechazar Estas dos unidades La tormenta espectral Que vuelve a caer Pero como os decía Aquí invocamos A estos piratas Zombies Y les vamos a meter Una buena fusilada A las tropas Estas aéreas Y aquí realmente Hay una bajada Pero la verdad Es que no tengo muy claro Por qué se baja aquí Con Con los revientacubiertas ¿No? Lo tengo demasiado claro Y creo que es Bueno es que Ninguna de mis tropas Es vulnerable Cuerpo a cuerpo A que les hagan una carga Por la espalda Porque son tropas de élite Prácticamente todas Quizá Las moles ¿No? Quizá son un poco más Pochas en ese sentido Pero siguen siendo Bastante potentes Y vamos a tener Buena reacción de marisco Aquí Bueno de crustáceo ¿No? Los mariscos son otra cosa Los crustáceos ¿No? Serían más bien los cangrejos Marisco quizá La mole ¿No? La mole puede ser Un poco Pata de Bogabando Porque como van ahí Con alguna cosa Puesta Por el cuerpo Pues quizá Y aquí bueno Los disparos Se intentan hacer valer Por parte Del enemigo Nosotros vamos a esforzarnos Además en bordear Toda la situación Para tener Completamente Rodeados Al gigante Del patíbulo Y al propio Conde Noctilus La verdad que bueno El Conde Noctilus Está enterrado Ahora mismo En tropas Pero es un personaje Extrema Uy mira La peonza Es un personaje Extremadamente defensivo El Conde Noctilus A pie El Conde Noctilus En coloso Se vuelve más vulnerable A nivel de estadísticas De defensa cuerpo a cuerpo Con un 30 De defensa cuerpo a cuerpo Es bastante más Fácil ¿No? De pelear O sea de pegarle Mi Conde Noctilus Joder Es que es difícil Distinguir a uno de otro 60 De defensa cuerpo a cuerpo Es un personaje Bastante defensivo Tiene buena perforación De corazas Así que Deberíamos ser Bastante eficientes Contra Los Colosos Muchas veces Cuando se da un enfrentamiento Entre facciones gemelas Estos Mirror ¿No? Que les suelen llamar Internacionalmente Pues muchas veces Se trata de esto ¿No? Para que entendáis un poco De que van un poco También el tema De estos enfrentamientos Espejo Van un poco De romper La confección ¿No? Porque tanto tu rival Como tú Contéis con el mismo plantel Para hacer tropas Todo se trata un poco De ver quién rompe A quién Puede haber elementos Incluso comunes ¿No? Como hemos visto antes El tema de la venganza La lamprea Bueno Que aquí La verdad que Las unidades de cangrejos Se están achicharrando Mutuamente A tiros Con la dotación ¿No? Que va un poco Por arriba No sé La guardia de las profundidades Además con Con alabarda Que está Apaleando también Aquí a base de bien Y está sufriendo también La mayor parte De las hostilidades Fijaos también En lanzallamas De ese gigante Del patíbulo Que nos quiere abrazar A nuestras tropas Y ciertamente Bueno Estamos intercambiando Bastantes golpes Nosotros también Por aquí Ahora con la invocación Del reloj lunar Le clavamos una invocación A las tropas Que nos estaban Disparando cómodamente Las moles animadas Que se están desgastando Incluso puede haber Tropas de piratas Zombies Que puedan tener Alabarda O lo que sea Y tampoco tenemos Ningún problema Y es un poco También lo muy bueno Que tienen las moles animadas Y es que al final Es una tropa Monstruosa Que vale solamente 500 puntos Con lo cual Bueno Si te la ensarta A lo mejor Una tropa de 400 Pues bueno Es un intercambio Que es doloroso Pero no lo es tanto Porque seguramente Estás generando Espacio para la guardia De las profundidades Y la guardia De las profundidades Se regenera en combate Con lo cual Trabajar para mi unidad De elite O para mis unidades De elite Como es el caso De las guardias De las profundidades Es algo completamente Positivo para nosotros La tormenta espectral Que cae sobre Mi conde noctilus Y bueno Pues realmente Los dos conde noctilus De momento Están siendo De las piezas Que más están aguantando Por parte de un ejército Y de otro Pero sobre todo Yo lo que tengo aquí Acorralado es a la venganza De la lamprea Aquí tiro yo también Mi tormenta espectral Y al tener a la guardia De las profundidades Con a la barda Tan metida Aquí Debajo de esta gente Pues la verdad Que estamos haciendo Un gran trabajo Contra la unidad clave De tanto mi ejército Como la del contrario Yo tengo mucha mejor solución Tengo mucha mejor respuesta Para lidiar con ello Y las moles animadas Se lo están pasando bien Los cangrejos Bueno Alguna concha ¿No? Alguna concha Su madre Está por aquí Ejército un poco Concha de su madre Mi ejército Con tres unidades De cangrejillos Y como veis Por aquí Le estamos mordiendo Las rodillas Al gigante del patíbulo Al condenóctilus Gente del patíbulo Que de hecho Quiere huir Vertiginosamente Ahí está el tío Fíjate Que se nos escapa Un cojo aquí Madre mía Vaya escapada Ha protagonizado ahora mismo El gigante del patíbulo Intentaba armar El gacheto brazo Para disparar Pero enseguida Pues vuelven Los cangrejetes A morderles Aquí un poquito A la parrilla Y tal Pues nos hacen Pero bueno Tenemos como veis Mucha facilidad No se puede salir Y esto es una de las cosas ¿No? Al final Yo tengo un ejército Que es de correr Que es una cosa típica De los condenos vampiros Pero que es un ejército Que además funciona Como una bola de emolición Que se puede regenerar Que puede ir Acosando ¿No? A todos los movimientos De las unidades lentas Del enemigo Y no dejarlas escapar Sin embargo Fijaos como la venganza La lamprea del enemigo Está aguantando mucho Hostia Vaya tirazos Acaba de llevar este tío Impresionante Y bueno Mi conde noctilus Que le está diciendo Al otro Baja guacho Baja cagón Bajate Cagón Está diciendo aquí Desde abajo Al conde noctilus Que está por aquí arriba Y bueno Es una quedada vampírica Zombie De la costa del vampiro Que finalmente Parece que se va a resolver Ver en mi favor Que bueno La verdad que Por temas de composición En el momento En el que Yo llego Y me posiciono bien Rodeando a las tropas enemigas Donde puedo sacar Mis invocaciones Con pistola Para ayudarme ¿No? A acribillar A los Colosos La verdad que Tengo una ventaja Considerable Y no No había mucho más Que mi rival pudiera hacer Por una simple cuestión De confección Y hay que decir que Generalmente El tema de la confección Es muy importante Es un alto porcentaje De poder ganar Y o perder la batalla Y aquí para el amigo Enemy De El miembro del canal Que preguntaba un poco También un poco Por ese tema ¿No? Que decía que se le da un poco Mal El tema de jugar la costa Es que Generalmente La confección Es importantísima ¿No? Para presentar una batalla Pero en facciones Como por ejemplo La costa del vampiro Que tienen Tropas de una velocidad Limitada O que tienen Una mezcla de tropas Que es un poco Curiosa Cuanto menos Es todavía más importante Hacer una confección Adecuada A lo que te vas a enfrentar Con lo cual Mi consejo principal sería Que cuando juegues Con la costa del vampiro Tienes que hacer Un especial trabajo De predicción Sobre Lo que va a pasar En la batalla Es decir Quien va a tener La iniciativa de la batalla Quien va a proponer El movimiento La batalla Quien va a romper La batalla Por un determinado sitio Y tienes que estar Lo mejor preparado Para ello Es una facción Que tiene Alguna limitación Y entonces Eso La predicción Se convierte En una parte Importantísima Yo por ejemplo En esta batalla Lo que pensé Es un enfrentamiento En el que Todos contamos Con las mismas unidades Pero Mi predicción es No quiero tener Un ejército lento Y vulnerable A la artillería Si consigo Que mi ejército Sea capaz De tirarse A la cara Del enemigo Rodear Con los cangrejos Con la venganza De la amprea Que es una unidad Que tiene mucho daño Lo vais a ver aquí Voy a inutilizar Cualquier tropa Que sea de disparo De mi rival Cualquier tropa Que sea artillería Cualquier tropa Que sean pistoleros Zombies Va a ser vulnerable De mi ejército Entonces esa fue Mi predicción De lo que iba a pasar En la batalla Y esa predicción Fue acertada Me podría haber equivocado También O mi rival Podría haber hecho Un ejército De spam De guardia De profundidades Con alabarda Y me hubiera Me hubiera reventado Porque me hubiera Hecho counter A todas mis unidades De cangrejos A todas mis unidades De moles Animadas Que aún así Sufrió mucho daño Porque al final Es un fuego constante De pistolas De otras unidades También importantes Del ejército El gigante El patíbulo El conde noctilus Ahí en melee Te van pegando La propia venganza La lamprea del enemigo De hecho Tuvo más valor De daño Consechado Esta unidad Pero bueno También estaba Más acorralada Más acosada Que mi unidad Y fijaros Los cangrejos Estas unidades De peñas de artilleros Prometeos Putrefactos Son increíblemente Poderosas Son muy buenas No son especialmente O sea Son de una velocidad Intermedia O sea Son más o menos Tirando a rápidas Pero tampoco Se podría contar Como una caballería Incluso las caballerías Pesadas Son más rápidas Que estos cangrejos Entonces bueno Fijaos como La guardia de profundidades Despachó a todos los zombies Sin darle Ningún tipo de importancia A las unidades De relleno Del enemigo Que normalmente Son peligrosas Porque te vas trabando Y te van disparando Mientras Entonces fijaros Una unidad de guardia De profundidades Con 390 bajas De zombies Sobre todo Y bueno El conde noctilus Es un personaje Muy seguro Y bueno De hecho En ambos casos Incluso lo que os decía La venganza De la amprea Del enemigo Y el propio Conde noctilus Del enemigo Tenía mejor valor De daño Que mis propias Unidades Y sobre todo Bueno Los artilleros De cubierta Me hicieron un pelín Más de daño Pero la mayoría De piratas Zombies Pues estuvieron Completamente Inutilizados Por las moles Y por los cangrejos Y por los cangrejos Y las guardias Profundidades Luego también Es verdad Que es un poco Lo que yo os dije Cuando hice un vídeo Hablando de La reina vez La reina vez Es un bicho Que es difícil De cojones De proteger Y A mi Incluso Cuando se trata De No es mi caso En esta batalla Pero cuando hay Certeza De que pueda haber O que hay una alta posibilidad De que haya artillería En el bando enemigo La reina vez Es completamente Está completamente Prohibida En mi opinión Es una unidad Que Claro Es un mapa grande Y todo lo que tú quieras Y Si yo me saco Una carronada Pues hombre Tendría que hacer Algún movimiento Tendría que hacer Alguna cosa ahí Para poner En rango De la reina vez Que es un poco Con lo que juega La reina vez Te destroza Porque tiene mucho rango Pero bueno Que es una unidad vulnerable Una ráfaga de cañones Bien tirada Te puede hacer mucho daño Con lo cual La composición Tenía Este Este trío Dos entidades Singulares El gigante del patíbulo Con más espacio Para lanzar las llamas Te puede demoler Te puede hacer mucho daño Pero yo tampoco Tenía las tropas Más vulnerables Al gigante del patíbulo Y la reina vez La pude pillar Perfectamente Con mis perros Y esto es otra Cosa bastante importante A veces tener Aunque sea una unidad O dos De perros arnosos Es especialmente importante Para acostar vampiro Porque puedes Presionar la retaguardia Y puedes colar una unidad Y hacer algo Como lo que habéis visto Que es que He hecho que la reina vez No pueda disparar en la batalla Que es algo Que yo os indique en su día Que es bastante probable Que pase Y que todo el mundo Siempre se va a tirar A por la reina vez Y va a intentar Y no utilizarla Desde el primer momento De la batalla Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Muchas gracias A todos los miembros Del canal Desde 099 Todos podéis ser miembros Aquí de la comunidad De hora del saqueo Muchas gracias a NMI También por esa petición Y muchas gracias A todos los que dejáis Un like Un comentario Y en general A todos los que veis Los vídeos de Batallas ranked De Total War Warhammer 3 Así que nada más Un abrazo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!